Los escritores, observando la realidad, comienzan a escribir y comienzan a tirar del sutil libro de la vida y tirando, 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 pues crean, imaginan, fabulan y al final surge una obra de teatro. Justamente aquí es donde comienza nuestra historia. Llama a Limpieza a cortar nuestro bosque. Hace tiempo que lo sabíamos. ¿Alguien lo ha escuchado a él? Es un árbol. Nadie puede oírle. ¿Quién puede hacerlo? Julia había encontrado en sus grandes y acogedoras ramas su lugar de juegos. Así como una inmensa atalaya desde la que observar la naturaleza. Me prometiste que me ayudaría. Sara, no puedes echarte atrás. Vale, vale, vale. Como senté mi padre, me va a colgar de otro árbol. Venga, que bajemos ahora. Es posible que me quede aquí una buena temporada. Quería trepar por tus grandes ramas. De pronto me caí y algo en el camino me sujetó. Pero yo enseguida supe que me había recogido con tus grandes ramas. ¿No puedes instalar un árbol que está habitado? ¡Vamos! Solo soy una niña encima de tu cabeza. ¡La tuya! ¡Ay, quítamela, quítamela, que pica, pica! Antes de poneros a calar árboles, ustedes deberían subir aquí para saber lo que se siente. ¡Qué hambre! Y tendríamos agujetas, así que no. Tenemos un problema. Niña, subidón árbol y es peligrosa. Nos volvemos a la base. ¿Por qué? Por favor. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Quiten el salud! ¡Oigan! ¿Qué? ¡Oigan, me está destrozando mi mierda! Nunca ha sido ir a tal. Si todos tuvieseis un árbol, entenderíais que los que ya lo tenemos no lo queremos perder. Viene de camino, así que prepárate. ¡Andrea! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te dije que no le dijeras nada? Pero es que ¿cuánto tiempo piensas seguir engañándola? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí, eh? ¿Dónde se ha visto alguien trasladar su casa a un árbol? Sí, desde niña me has dicho que a los árboles hay que cuidarles y hay que quererles. ¡Abuela! Si todo lo que sea de los árboles me lo has enseñado tú. Los ancianos contaban cuentos y leyendas a los niños sobre los misterios del bosque. Y todos los niños amábamos a los árboles. ¡Ahhh! ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¡Sí, ya! Quédate la niña ciudad propia. Increíble, maravillosa y magistral hazaña de ascender peldaño tras peldaño la escalera sin utilizar ni una sola mano. ¡Una mano! ¡Vaya! ¡Una! ¡Las dos! ¡Eso! ¡Op! 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 ¡Cuidado! ¡Quidao, guidao, guida, guida, guida! ¡No, no, guidao! ¡No, no, guidao! ¡Vengo! ¡La tengo! ¡No la tengo! ¡No la tengo! ¡No la tengo! La compañera va a proceder a subir a la... A mí me pagan por transportar la escalera, no por subirme ahí. ¡Me ayudas! ¡Ah, no! A mí me pagan por subir a la escalera, no por transportarla. Los tiempos de criticar con todo ya se han pasado. Ahora, las cosas van bien. Están haciendo retrasar la construcción de la fábrica. Si el dueño manda a sus abogados, pueden quitarles hasta el último céntimo. Yo creo que tenemos que actuar inmediatamente. Para mí, que se le ha subido el árbol a la cabeza. 24 horas. 24 horas. Los agentes de la máxima autoridad, cuando salimos a cumplir una misión, nunca volvemos con las manos vacías. ¡Arco! Que nadie se atreva a tocar a ese árbol. Hoy nos encontramos en el lugar exacto donde se está produciendo la noticia de la jornada. En directo, esta odisea y un farti que les mantendrá en vilo a todos ustedes. Arrancarles esa lágrima que tanto tiempo llevan esperando. Y no creo que a ningún zopenco se atreva a bajar a esta niña por la fuerza. Porque ahora mismo tengo la mejor noticia de la historia en mi poder. Se va a convertir el pueblo más famoso de toda España. Sí, señor. Y nosotros vamos a retransmitir, minuto a minuto, segundo a segundo, las hazañas de esta niña abnegada y ejemplar. Se ha llenado de gente y me han podido cortar las calles perfectamente. No, no, no. Ellos acaban de llegar y no saben nada. Da igual. Que parezca. ¿Vale? Ay, hola, ¿qué tal? ¿A que a ti te gustan un montón los árboles? Sí. ¿Sí? ¿A que no quieres qué tal en este árbol tan grande y tan precioso? No. ¿Y a que te encanta, Julia? Sí. ¿Sí? ¿A que quieres que la tita Jenny no pare de trabajar meses y meses? Sí. Sí. ¡Bien! Esto va a ser una pasada. ¡Perfecto, perfecto! Vamos a montar. Antes de irse, no me quiere hacer una pregunta a mí. ¿A que hay Starbucks? Café. Pues ella se lo pierde porque no va a encontrar a nadie que sepa más que yo de esta historia. Andrea, que no les importamos ni tú ni yo ni el bosque. Solo quieren irse pronto y traer a más gente mañana. Y dicen que eres toda una heroína. Y todo el pueblo está muy contento de que estés ahí arriba. Pero yo no lo estoy, Andrea. Gritando. ¡Qué suerte tienes de tener una nieta subida en un árbol tan importante! Si no hubieras ido por la tele, no estaría aquí hasta ser tuyas. Quiero seguir ayudando a Cóndor, pero no sé cómo. Dejarnos guiar por algo muy profundo que hay dentro de todos nosotros. Aunque nos equivoquemos. Que la decisión de nuestra protagonista depende del desenlace de ese sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!